¡Ay, ay, ay! ¿De qué? ¡Ay, ay! ¿Por qué me huyes, mi amor? Si es verdad, de que te quiero desde que llegué. Tal vez si quieres aceptar, no des una foto y decir sin cámara, tan solo de la palma, la palma, la palma, la palma. Y como un loco, estoy de ti enamorando. ¡Es un aplauso, es un gran aplauso! ¡Ay, ay, ay! ¿De qué me gustas? Es verdad. ¡Ay, ay, ay! ¿De qué te quiero desde que llegué? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿De qué te quiero desde que llegué? ¡Ay, ay! Si me quieres aceptar, no necesitas decir sin...